Chavales, en el vídeo de hoy os voy a enseñar un truquito para conseguir los Icons Swap mucho más rápido, la segunda tanda que salió ayer como estáis viendo aquí en pantalla Así que os voy a enseñar como hacerlo más rápido Bueno chavales, os recuerdo que si queréis comprar tarjetas de PSN, de Xbox, de Steam, de Netflix, de Amazon, de lo que sea Tenéis abajo en la descripción, en EVA, donde encontraréis las tarjetas más baratas del mercado Hasta un 30% de descuento más barato las tarjetas Y esa tarjeta por ejemplo, la puedes canjear por FIFA Points en la tienda de FIFA por ejemplo Así que te dejo abajo en la descripción en EVA.com Y recuerda, es para España como para Latinoamérica Así que si vives en LATAM, también puedes utilizar en EVA y comprar directamente Así que te dejo como estoy diciendo el enlace en primera línea de la descripción Muy buenas chavales, si bienvenidos a mi canal y como estáis viendo en el título de la miniatura En el vídeo de hoy os voy a enseñar como conseguir los Icons Swaps más rápido La segunda tanda que salió ayer lunes Y como estoy diciendo, con este truco podéis hacerlo bastante más rápido Y ahorrar tiempo, que es lo mejor, ¿no? Pues básicamente tampoco pega mucho estar todo el rato jugando Squad Battle y tal Que es un poco rollo Obviamente esto solamente sirve para Squad Battle Para los que son de amistosos de una liga No se puede hacer, que de hecho lo veremos ahora Así que si te gusta el vídeo y te ayuda, déjate un pedazo de like Que me ayuda esto a mi muchísimo Suscríbete al canal si no estás suscrito Y vamos ya con este mini tutorial de cómo hacer los Icons Swaps más rápido Pues chavales, ya estamos por aquí en FIFA Y vamos a ver cómo hacer los Icons Swaps La segunda tanda más rápido Porque se puede hacer, obviamente, más rápido Porque os voy a enseñar el truquito, ¿vale? Obviamente están en objetivos Como siempre, yo ya tengo de los tres de amistosos Uno hecho, que es el de la Premier Tanto de la Bundesliga como de la Liga Como de la Premier Por eso el de la Premier no lo veis Porque yo ya lo tengo hecho Pero los de Squad Battle Que son los coñazos, ¿vale? Los que son así más rollo a hacerlo Pues se pueden hacer más rápido Y los voy a hacer de tres opciones Y obviamente elegir lo que queráis Yo lo voy a hacer en función de lo que mis jugadores tengo en el club ¿Vale? Si, por ejemplo, la primera opción sería Platas de la Airy Device Primer propietario, ¿vale? Marillate un equipo junto con Airy Device con Platas Sería para hacerlo los tres juntos a la vez Otra opción sería De la Liga de Portugal Más Platas Más Premier propietario Y la otra sería De la FLE Championship De Premier propietario De Platas Así os quitáis tres de golpe Y son, en vez de jugar 18 partidos Pues son solamente seis ¿Qué pasa? Que voy a hacer cualquiera de las tres opciones En mi caso, por ejemplo ¿Cuál voy a hacer yo? Si me preguntáis Pues voy a hacer FLE Championship Platas Premier propietario Básicamente, ¿por qué? Porque son los que tengo Si os fijáis Ya tengo la plantilla hecha Esta es la FLE Championship Y yo claramente Todos estos jugadores No los he fichado nunca Porque a mí no me sirven de nada ¿Vale? Como estáis viendo Todos primer propietarios Mantocan sobres Y ¿Qué pasa? Que habrá gente Que seguramente No tenga De la FLE Championship Y sí tenga Pues por ejemplo De la Airy Device Pues básicamente Hacéis lo mismo Creáis una plantilla Ponéis Airy Device mismo Por poner un nombre No hay falta tampoco Ni que pongáis el nombre realmente Pero bueno Yo lo pongo Por poner Mira está aquí Airy Device ¿Vale? Y como estáis viendo Bueno esta es la que he utilizado yo antes Pero si queréis poner De la Airy Device Premier propietario Platas Pues es simplemente Exactamente Lo mismo Buscáis aquí Airy Device Pero como estáis viendo Yo solamente tengo 5 platas Entonces tendría que abrir Sobres Para que me toquen Platas De la Airy Device Y claramente No vamos a hacerlo Y la otra opción Pues sería De la Liga de Portugal Que está por aquí Que ni lo he intentado La verdad Porque seguramente No tenga dos platas Y como ya tengo De la FLE Championship Pues la haría de la Champions Como estáis viendo Tengo aquí 2 Y tengo 4 o 6 Así que No me llega ¿Vale? Otra opción Que hay Que se puede hacer Pero yo creo Que no es recomendable Básicamente Porque lo que queremos jugar Son menos partidos Sería De la forma que yo os he dicho Serían 6 partidos Para quitarnos 3 de golpe Más luego Otros 6 De la de Portugal Más otros 6 De la de Airy Device Sería en total 18 En vez de jugar 30 Que sería 6 por 5 30 Jugaríamos 18 Nos ahorramos 12 Pero la otra opción Sería Hacer Platas De la Airy Device Por ejemplo Portugueses Primer propietario Y luego ya EFL Championship Por otro lado Pero que pasa Que si sumamos Da lo mismo Realmente da lo mismo Da 6 Da Otros 6 12 Y da 18 Podéis hacerlo de las dos formas Pero yo creo Que es mejor Hacer 3 de golpe Y así no te vas liando luego Porque de la otra forma Yo creo que es más lioso Pero así sigue siendo lo mismo Podéis hacerlo 3 de golpe O si no 2 2 y 2 Y ya Serían 18 en total Obviamente También hay que hacer Lo de FUT Champions Que por cierto Si hay gente que tiene dudas Se puede hacer Tanto en el FUT Champions Del fin de semana Como en el clasificatorio Así que si queréis jugar Los 10 partidos Puedes jugar ya 10 de los 13 Pero hasta el fin de semana No podréis canjear Esa ficha Así que Yo creo Que lo he explicado todo bien Si alguien tiene duda Que me lo deje En los comentarios De cualquiera De las dos formas Podéis hacerlo Pero yo creo Que es mejor De la primera De combinar los 3 En vez de hacer 2, 2 y 2 Lo de 2, 2 y 2 Lo podéis hacer Si obviamente No tenéis Platas El device Premier propietario O platas Championship Premier propietario Si no tenéis Para combinar los 3 Pues entonces Hacer 2, 2 y 2 Y es exactamente lo mismo Son 18 partidos Y bueno chavales Ya que estamos Con los Icon Swaps Vamos a canjear Precisamente 2 fichas De los Icon Swaps Porque Tenemos ya por aquí Preparado El sobre De 25 jugadores Más 81 ¿Vale? Así que Vamos a abrirlo En este vídeo Porque todavía Están disponibles Obviamente Los Food Fantasy A ver si nos da Alguno EA Sport Que yo creo Que en 25 jugadores Aunque sean Más 81 Algo debería tocar ¿Vale? Así que Vamos a abrirlo Y en función también De lo que me toque Me puedo hacer algún icono O algún SBC Interesante ¿Vale? Así que Como estáis viendo Solamente son 2 fichas Las tengo ya por aquí Preparadas Aquí están ¿Vale? Y Vamos a abrir Nuestro sobre De 25 más 81 Y próximamente Se vendrá también El de 25 más 82 Recordad que El de 25 más 83 Ya lo abrí Lo tenéis por aquí En el canal Os lo dejo por arriba En etiquetas Así que Nada Vamos a ver Que nos da EA Sport Sobre como estoy diciendo Bastante tocho En teoría Vamos a ver Si por lo menos A ver Yo espero que camine Obviamente No voy a decir que Espero que camine Porque En teoría Debería de caminar Pero espero que me toque Un Food Fantasy Al menos Así que Vamos a darle 25 más 81 Voy a apagar El volumen de la tele Y vamos a ver Eh Camina YSIF Colombia Seguiré Vale Hernández No es Food Fantasy Lo primero que digo Caminar va a caminar seguro Pues no ha caminado No ha caminado ninguno Hermano En serio Tío Mira Marti Ya está actualizado En Sevilla Me parece increíble La estafa que acabamos de ver No me ha caminado El sobre hermano Que cojones Tío No me ha caminado Pues chavales Posiblemente estamos Ante uno de los mayores Atracos Que yo he visto Por lo menos en FIFA Yo puedo entender Que a lo mejor me camine Uno Dos Porque son más 81 Pero es que no me ha caminado ninguno Así que chavales Hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Y sobre todo Espero que os sirva Lo del tema De los Iconswap De como hacerlo más rápido Y tal Lo tenemos rapidísimo Así que Por cierto Si alguien quiere Que le abra sobres De Iconswap De icono asegurado De sobre 25 Más 81 Más 82 O más 83 Que me hable por Instagram Que estos días Voy a hacer videos sobre eso Así que si queréis que os abra algún sobre Hablarme por aquí Y nada más chavales Me despido Espero que os haya gustado El video Como siempre Dejar un plazo de like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente video Chao